Muy buenas y bienvenidos al canal Tele MRD Que hoy toca promoción de la mejor página que hay del mundo que es 91Football.com Esperad que voy a coger la camiseta que voy a promocionar 10 segundos más tarde Hoy impresionante No podía faltar la mejor camiseta que hay en todo 91Football.com La de mi Cádiz, coño Aquí está, mira que me ha costado trabajo conseguirla Pero aquí está La equipación del Cádiz en 91Football.com Con todas sus marcas, sus logos, sus cosas, lo que queráis Os pueden imprimir detrás si queréis el nombre Todo lo que queráis en 91Football.com Y si ponéis el código TELE tenéis un 8% de descuento en cualquier pedido que hagáis O sea, código TELE Y conseguid esta equipación por un 8% Si está barato ya, más barato todavía Y un montón de promociones, envíos gratis, camisetas gratis O sea, ir ya a 91Football.com para conseguir esta y otras camisetas Chandas, como siempre digo Equipaciones completas Calzonas, medias De todo, baloncesto, todo 91Football.com Hola y el Cádiz bueno Bueno amigos, una vez hecha la presentación previa que tenía que hacer Para que compréis en esa pedazo de página Que yo la recomiendo 100% que es 91Football.com Y no porque yo la anuncie Sino porque la tela, todo es guapísimo, impresionante Vamos a pasar a lo que viene siendo el vídeo de hoy Y es que amigos, ha vuelto a aparecer Bueno, normalmente hace bastantes vídeos y demás Habitualmente el gran Iñaki Angulo Pero esta vez ha aparecido refiriéndose de nuevo al Chiringuito Y a Pedrerol y a compañía y a todo lo que tiene que ver el universo Chiringuitero Recordar toda esa polémica que hubo por Vinicius Hace tiempo ya, hace tiempo ya Casi va a hacer un año Y ahora de nuevo Iñaki Angulo sale a la palestra para hablar del Chiringuito y de Pedrerol Cierto es que como he dicho Ya hubo la gran polémica aquella con el Pedro este Que era el de los jugadores y demás No me acuerdo como era el apellido Y chavales lo acusaron de racista Después el hombre pidió perdón, etcétera, etcétera, etcétera Y ahora, meses después Se lía la gordo otra vez con el gran Vinicius Junior Y de nuevo Iñaki Angulo Acusa en este caso a Pedrerol y compañía De ser los instigadores ya por entonces De todo este follón Cierto que recordar a Cristóbal Soria Desde que Vinicius llegó aquí a España metiéndole caña Recordar a J. Jordi, por supuesto De vez en cuando incluso el lobo Carrasco Que ha dicho que él es mejor que Vinicius Que él es Enric, Enric En sus buenos tiempos el lobo Carrasco Y toda la parafernalia que se formó Con el tema racismo Vinicius al llamarle mono En ese momento, en el programa, etcétera, etcétera Chavales, yo creo que aquí ya Sobran las palabras Sobran las palabras O son tan tontos que no se dan cuenta ni la gravedad Y siguen Ahí os he puesto un par de capturas, creo De los miserables estos De J. Jordi y de Cristóbal Soria Pero es que donde ha empezado todo esto En el fútbol español Es en la puta mierda esa de programa Del chiringuito El Soria, este Ha estado humillando a este chico Desde que llegó aquí con 18 años Programa a programa Han hecho una campaña y una persecución Absolutamente tremenda Instigada Instigada Liderada Por Josep Pedrerol Porque ahí nadie se tira un pedo Sin que Pedrerol lo apruebe Eso le daba audiencia, etcétera, etcétera Y Pedrerol ha sido el instigador De las campañas de humillación Que ha habido a Vinicius Desde que llegó a España Y esto esta temporada ha escalado Y como le hicieron una promesa La promesa se ha mantenido Y todo esto ha ido toda la temporada Subiendo Esta animadversión Que han creado en torno a estos futbolistas Y bueno, pues como España es un país Que es una cochambre intelectual Estamos viendo que cada campo es un número Todo esto obviamente sería imposible Sin ese aderezo Que es el antimadridismo mediático Que luego es el antimadridismo Que educa, obviamente A todos los gilipollas que hay en este país Que no entra uno más ¿Sabes lo que te digo? Así que eso es el tema Los medios de comunicación Son los culpables El entorno mediático del fútbol español Ayer Toribio estaba otra vez Bastante educadamente Se lo preguntó Eso sí A ver si Él tiene que cambiar O sea Estos son los culpables De que Vinicius Tenga estos ambientes En todos y cada uno De los campos Y esta es la razón Por la cual Todo el mundo Está poniendo el foco En España Hoy ha habido comunicado De la asociación de jugadores Un montón De futbolistas De diferentes ligas El Lula Este presidente de Brasil El alcalde de Río de Janeiro Televisiones internacionales El New York Times O sea Todo el mundo O sea Están viendo lo que hay Que obviamente Pues lo que dijo Vinicius Si no lo es Se le parece Porque si este no es un país racista Este es un país Que la fiscalía de Madrid Ha dicho que se le puede llamar mona A un tío Si estamos ahí De rivalidad O sea Que es que eso No es que me lo estoy inventando Es que ha ocurrido Causa archivada Contexto de máxima rivalidad Y duró poco tiempo Ahí es donde ya No queda esperanza Para este país Como la frase de American Psycho Deje su esperanza al entrar Pues chicos Si es que ¿Qué más quieres que te diga? Pues amigo de nuevo Iñaki Angulo ¿No os han aparecido Estas palabras que ha dedicado Al gran pedrero Y compañía? ¿Tienes razón? ¿No tienes razón? Yo considero Y estoy totalmente de acuerdo En lo que está comentando Iñaki Angulo Porque como he recordado al principio Desde el chiringuito Ahora están más suavizados Ahora están todos más suaves Pero desde Los comienzos Se le ha permitido Por ejemplo A Cristóbal Soria Meterse con Vinicius Y sigue metiéndose con Vinicius Es decir Hacerle un bullying Tremendo Tremendo Cuando el chaval Tenía 17-18 años Que acababa de venir a España Sacando cancioncitas Sacando grafietas Etcétera Y ahora Continúa con ellos Después de lo que ha pasado Porque se acusa Vinicius De provocar De decirle a Valencia Segunda Y como se le dice Segunda Pues el público Le puede recriminar Cierta grada O sea Ciertos personajes Del público Le pueden decir Insultar Diciéndole Mono Tal cual Y lo que sea Así que amigos La veda está abierta Veremos a ver Ya han salido Las correspondientes Sanciones Del comité Y demás Con el Valencia Pero veremos a ver Que es lo que pasa En futuros días Porque esto va a sembrar Un precedente Peligroso Muy peligroso Así que amigos Vosotros ahora Dejadme vuestros comentarios Siempre con el respeto Y en el cajoncito De comentarios Dale un like al vídeo Si os gusta Suscribidlo al canal Si también os gusta Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias a todos Un saludo Adiós